¿Ahí te molesto? Gracias, ¿eh? Ya estamos listos, se adelantó tu escena. Señores, vamos a hacerla. Vamos, tío. Hay momentos en los que es difícil lavarse los dientes. Mejor mastica Orbit. La nueva goma de mascar sin azúcar que deja una sensación de limpieza en tu boca. Orbit, una sensación de limpieza en tu boca.